El Consejo de Seguridad Vial continuará realizando mejoras al Parque de Seguridad Vial, que está ubicado en Villaligia, en Pérez Celedón. Así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya, quien indicó que a partir de agosto se espera seguir con las obras. Alrededor de unos 200 millones de colones con fondos del COSEVI, se realizarán varios trabajos importantes en la infraestructura del lugar. Ya se hizo todo el cierre y a partir de ahí lo que tiene que ver con los elementos de seguridad, la construcción de las diferentes áreas administrativas de los auditorios. Ahí la idea es que recordemos aquel modelo que teníamos de enseñanza, de charla de nuestro Parque de Seguridad Vial, las diferentes áreas de enseñanza para lo que son los niños y niñas del cantón. Así que parte del convenio vigente que tenemos y estamos esperando, que así sea, es que en agosto, de acuerdo a lo que nos indican los señores y señoras de COSEVI, es que podamos estar reactivando esas diferentes obras, que en una primera etapa fue todo lo del cierre perimetral, la malla y la protección de ese inmueble municipal. El 20 de abril de 2017 se realizó la firma del convenio que traspasó a manos del COSEVI este parque por 25 años. Por lo tanto, se espera continuar con los trabajos. Además, se incluyó en el traspaso las instalaciones de la erección regional de la Policía de Tránsito, con el objetivo de que el terreno donde están pase a manos de esas autoridades con el fin de que sean remodeladas. Hay un convenio que incorpora el tema aquel de las ciclovías, que luego se convirtió en el PEMS, que implica también las diferentes charlas o actividades que se hacen en la protección para lo que son los accidentes a nivel de motocicletas, que incluye lo del tema este del parque de seguridad vial y que además incluía también el traspaso, la escrituración de donde está la delegación de tránsito a nombre de la delegación de tránsito COSEVI para lo que es la remodelación de nuestra próxima también sede regional de tránsito acá en Pérez Celedón. Estamos esperando y parte de lo que está retrasando un poco es ya ese traspaso formal para que por parte de COSEVI al tránsito se puedan disponer de esos recursos de la nueva sede de la Dirección Regional de Tránsito. La idea que tienen las autoridades es que el parque sirva para que los niños aprendan sobre conducción, pero también sobre cómo usar las aceras y otros elementos que son parte del diario transitar. Años atrás era comúnmente observar gran cantidad de estudiantes quienes llegaban a este punto a aprender sobre el tema de seguridad vial, por lo que se pretende que una vez que estén estas instalaciones remodeladas se retome esa iniciativa.